Arianos, algunas discusiones, cuidado. Para el signo de Tauro, conciencia y relajación. Yo diría que es una semana ideal para los creativos, ánimo y fe en uno. Para el signo de Géminis, es una semana excelente para todos aquellos que tengan alguna cuestión con la justicia. Para el signo de Cáncer, diría que hay como un reconocimiento laboral, van a tener buenas noticias. Para el signo de Leo, hay como un cambio de postura, hay como una nueva visión, un nuevo modo de enfrentar las cosas. Para el signo de Virgo, aprenden. Desde una desilusión el corazón va a estar como un poco afligido. Para el signo de Libra, hay mucha luminosidad intelectual. Librianos, aprovecharla. Para Scorpio, diálogos y propuestas. Se van a sentar, muchos van a aspirar a generar un negocio nuevo. Para el signo de Sagitario, semana cansada, cansancio, agotamiento, casi desilusión. Lo que importa acá es cambiar el ánimo. Para el signo de Capricornio, esperar, esperar. ¿Hay cosas que se iban a dar o llamados que iban a venir? No, esta semana. Para el signo de Acuario, algo alterados, traten de calmarse. ¿Y para Pisces? Bien, hay noticias familiares que estaban esperando. Muy, muy hermosas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!